Si tú me vienes a buscar Y no me vuelves a encontrar Pues debe ser que regrese A donde vi mi amanecer Para ya nunca más volver De lo que siempre recorré Tierra querida, ¿dónde estabas? Y nunca pienses Que de ti me olvidaba Tierra querida, ¿dónde estabas? Y nunca pienses Que de ti me olvidaba Cuando me voy a viajar Pues algo tengo que buscar Pero no vayas a creer Si por allí yo me quedé Que de mi tierra me olvidé O de mi flor de araguané Tierra querida, ¿dónde estabas? Y nunca pienses Que de ti me olvidaba Tierra querida, ¿dónde estabas? Y nunca pienses Que de ti me olvidaba Cuando me fui a viajar por ahí Y nunca más morrí Ahora te digo, mi amor, que estoy aquí Y soy feliz otra vez Ahí vacilando entre mi gente Siendo feliz y decente Siendo feliz y decente Siendo feliz y decente ¡Gracias!